Gracias. 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 es una trilogía que Harari es un historiador, o sea, su profesión es un historiador. Próximamente, por otro lado, él hace como muchos historiadores de biólogos, pues, intentó darse de la primera explicación de cómo el profesor empezó a realizar. Entonces, él decía, o él dice, y mantiene su texto, todas las especies tienen ciertos niveles de pensamiento, pero la mayoría de las especies están ocupadas en sobrevivir. Están en sobrevivir, todo el tiempo está pensando en comida, todo el tiempo está pensando en vernos, todo el tiempo está pensando en cómo sobrevivir. Entonces, a ver, dice, el hombre es humano, el hombre es humano, el hombre es humano, el humano está lo primero, manipulando bien. Y en esa casualidad de manipularía maldientes, logró manipular el juego. Él fue el juego que hacía, practicaba en un pozo. Entonces, cuando estaba diciendo, él ya no tenía que utilizar en comida, porque la comida ya estaba ahí. Entonces, él solo tenía que ir a comer. Entonces, como estaba pensando en todo el tiempo en recoger comida, en ese tema de sobrevivir, porque el tema de protección, entonces, no voy a empezar a hacer los primeros organismos, especies del número uno, porque en el libro se dice que había dos especies diferentes de uno, y el que prevalecimos, es que extinguió nuestras especies, ¿sí? Por su forma terminatoria, etcétera. Pero entonces, en ese caso, en ese punto, cuando él ya tenía su movimiento disponible, realmente me dijo, que se dice, gracias al chisme, o sea, el tiempo libre, le permitió chismosiar. O sea, pensar en cosas que no tenían tiempo de empezar. Y ese chisme lo que llevó fue a perfeccionar la comunicación, o sea, generalmente igual. Y ahí, cuando los grupos desorganan a generar signos y símbolos para publicitarse, y ya genera el proceso cultural que los trabajan, es el proceso que se quiere. Se compara. No sé si alguien más tenga una pregunta o no, no, no. Bueno, la razón. Bueno, digamos que, como tal, la razón, es una forma de pensamiento, ¿sí? Pero sí, lo que sí se puede, o digamos que tiene un comportamiento muy parecido a los mismos, son las ideas. ¿Sí? Las ideas que nos opresionan los biólogos más importantes que el de Chamblón, que es la que le damos en el libro de la Egoista, la cual no hay men. ¿Cierto? Los menes, para nosotros, son los que hay un pedistro, o lo que hay. Pero, la cual no hay menina para esa misma, si no se me desincojo en el libro de la Egoista, cuando le damos en ese dos menes, son como unas estructuras similares a los genes. Son desorientales y son más peligrosos. ¿Por qué? Porque yo les digo, que, orales, les están en mi mente, se crean en mi cerebro, se crean en el sistema de relojismo, y yo les digo que el de Chamblón, y entonces sus mentes se van a empezar y obviamente podrán decidir si se quedan con esa idea pero no se van a construir eso. Hay ideas que, bueno, nosotros no vamos a hablar de España, pero nos tocó hablar de España. Y ahí se va a crear, son ideas que se van a generar. Entonces, si las ideas son muy parecidas con como las de los tíos implanta, y después se ha empezado a ver, inclusive, solo que lo hacemos más rápido. Ahorita, te mando de las elecciones y todo así que estamos dentro de los ratos. se hace vida. O a los hombres sociales se hace vida, o sea, se está todo el tiempo reproduciendo, se está todo el tiempo A mí a veces y a veces se hace el tuvecho. ¿Cuándo muere? ¿Cuándo muere? ¿Cuándo muere? ¿Cuándo muere? ¿Cuándo muere? ¿Cuándo muere? ¿Cuándo? 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 Ahí va a tener acceso a él, pues, pero puede haber muchos años después a revivirse. Y se empieza a reproducir. Entonces somos, bueno, ya viene el tema de lo que son las ideologías y todas las personas que se van a producir para que no hagan esto. Pero si tienen un funcionamiento muy similar, no se entiende. ¿Listo? ¿Listo? Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenida a Francisco que hoy se conecta con nosotros y a su que queremos agradecer que justamente su participación en este evento. Pero nos invitaba que no existe un referente, ¿cierto? En la escala de lo que Francisco fue en fin y a su formación de años respecto a que se escriban que se han ido y lo publicaban que son grandes líderes de movimiento ambientalista, ha sido condejado, comprado, mencionado a lo que es mundial y por eso y vamos hoy y pues gracias a la invitación. Así que nuevamente nos vemos con el fuerte aplauso. ¿Buenas? ¿Me escuchan? Sí. ¿Hola? Hola, hola. ¿Escuchan? 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 ¿Escuchan un segundito? ¿Hola? Hola, ya, esperamos. ¿Escuchan un momento, por favor? ¿Escuchan? ¿Ya puedes hablar? Ah, ya, 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 ya. ¿Ya listo? Ale, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias a todos por la invitación a este espacio. Para mí un honor, pues, acompañarlos hoy en este día, tan especial, ¿no? Gracias al profesor Julián, pues, por la invitación a hablar, pues, sobre educación ambiental, un tema muy importante, porque, pues, hoy vivimos en una sociedad que afronta grandes retos, retos muy complicados, guerras, desigualdades, pobresas, pero también hay un reto muy importante, muy especial, realmente, que, digamos, es el cambio climático, ¿sí? Esa variación que hay en los patrones climáticos que generamos nosotros, ¿sí? En la tierra, la tierra por sí misma se autorregula, ¿sí? Así como nuestro cuerpo. Cuando estamos en movimiento, pues, estamos más calientes, cuando estamos de manera estática, ¿sí? Cuando estamos quietos, pues, nuestro cuerpo se autorregula y estamos más calientes. La tierra, la tierra se autorrega a largo de millones de años, ¿sí? Sin embargo, estos últimos años, el ser humano, nosotros, desde nuestra acción antropogénica, desde la quema de combustibles fósiles, desde la ganadería, desde distintas industrias, hemos empezado a emitir millones, pero millones de toneladas de CO2, de metano, de un montón de gases de efecto invernadero, que lo que hacen absorber la luz del sol y volver más calidad a la tierra. Ese es el cambio climático. El cambio climático, entonces, en resumen, es algo totalmente normal, ¿sí? Cambios climáticos naturales, pero que suceden de manera muy lenta, paulatina, como las glaciaciones, duran millones de años en la tierra. Finalmente, la tierra tiene más de 4.500 millones de años, pero ahí el problema con el calentamiento global es que el ser humano se ha convertido en la única especie biológica posible de cambiar el clima. Es algo sorprendente. ¿Cómo es que nosotros podamos modificar los patrones en el clima? ¿Qué tanto llueve, qué tantas precipitaciones hay, sequías, huracanes, de todo, básicamente? Y esto ya nos está impactando, ¿no? Ya es un reto en nuestra sociedad. Se puede considerar, de hecho, hasta como una expresión más de la violencia, como una guerra más, realmente. Porque va a llegar tal punto en donde no vamos a poder diferenciar en cifras concretas la cantidad de migrantes climáticos o refugiados climáticos que hay y refugiados o migrantes políticos. O sea, es algo terrible. La crisis climática es algo tenaz que, como lo digo, ya nos está afectando. Y en todo el mundo, finalmente, a ver, yo tengo este mapita de acá, no lo verán, creo que volteado, ¿no? Pero el caso es que ese es un mapa geopolítico. Nos muestra las fronteras, los límites que hay entre los países, ¿sí? Pero cosas como el cambio climático realmente no tienen límites. No hay fronteras para el cambio climático y es algo que nos va a afectar desde Colombia hasta Europa, hasta Asia, hacia África. Así que, así como las consecuencias del cambio climático nos afectan, lo que hagamos, las acciones que tomemos para mitigar ese efecto del cambio climático, porque antes se hablaba, digamos, como de evitar el cambio climático. Ya no lo podemos evitar, es algo inevitable. Ahora solamente podemos adaptarnos a él, omitir, reducirse un impacto, mejor dicho, ¿sí? Pero entonces, las acciones que hagamos desde nuestro territorio, desde nuestra escuela, desde nuestro lugar, desde nuestra trinchera, pues lo que va a hacer es impactar también de manera global, sin fronteras. así que por eso es que, por ejemplo, factores o bases de la sociedad tan importantes como la educación, pues pueden aportar bastante a que los estudiantes como ustedes se conciencien de esta situación climática, de la crisis climática, y más que concienciarse, también está en tomar acción. Entonces, vamos entrando un poco en el tema principal de nuestra conversación el día de hoy. la educación climática y ambiental, que estas dos son la verdadera educación para la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la educación? La educación es la base de una sociedad, ¿sí? Es la semilla de una sociedad y una sociedad germina a partir de como su educación esté estructurada, ¿no? Es decir, en un principio la educación es algo muy importante, sí, es un gran motor de cambio, es una herramienta fundamental en la sociedad, es una base, un pilar, y si nosotros utilizamos la educación para, pues, obviamente generar conciencia, como les digo, en ustedes, que son no solo el futuro, porque siempre me imagino y a mí me pasa mucho que me dicen, tú quieres ser el futuro, pero no, ustedes son el presente, ustedes y yo tenemos una voz que puede ser ejercida en la hora, ¿sí? Tenemos una voz pues que debe ser escuchada y por eso debemos seguir luchando porque la voz de los niños también se escucha, ¿no? Pero entonces, aprovechando la educación, sí, un poco la conciencia de los estudiantes, pues básicamente podemos hacer pedagogía, pedagogía, enseñarles un poco sobre la crisis climática para que ellos apropien los temas, para que nosotros apropiemos los temas y pues para que así mismo se tomen y se realicen acciones, se conviertan en líderes, así que de ahí la importancia de la educación y más de la educación ambiental, además en momentos de crisis, ¿no? porque estamos en una crisis global que debemos asumir de manera efectiva de todas las áreas humanas y yo creo que la educación es una materia que puede aplicar en cada materia de que el humano pueda aportar aunque no lo crean, no solo en que las áreas naturales, ¿no? desde todas las áreas de arte, desde desde matemáticas, a climática, y además de eso yo les nombré un poco la importancia de su voz, ¿sí? Como jóvenes, como niños nosotros tenemos una voz muy importante, ¿sí? Somos ciudadanos y regularmente yo creo que cuando nos hablan de ciudadanía también pensamos y lo relacionamos de inmediato como con votar, ¿no? Con esa acción, con ese derecho de ejercer el voto, ¿sí? Pero yo creo que ser ciudadano también es construir un país desde la diferencia, es escuchar a los demás y ser escuchados, ¿sí? Entonces, por tanto, yo creo que como niños somos ciudadanos que podemos impulsar bastante, somos ciudadanos potentes, ciudadanos de la hora que podemos pues impulsar la mitigación y adaptación del cambio climático, por eso también, pues quería invitarlo, resulta, les cuento un poco más de historia, resulta que en 1992, en 1982 o 92, se creó la convención sobre los derechos de los niños, niños, ¿sí? Esa convención tiene un comité, un comité que lo que hace es observar, digamos, cómo avanzan las garantías para los derechos de los niños y de las juventudes y de las infancias, ese comité se llama el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, básicamente, y básicamente ese comité que está compuesto por 18 adultos expertos, ¿sí? Está en todo el mundo, básicamente, ¿sí? Tiene unas observaciones generales, unos comentarios generales y esos comentarios generales en lo que consisten es en hacer, digamos, un resumen de la situación de derechos humanos que vive el mundo, ¿sí? De la situación de los derechos de los niños y darle a las naciones, darle a las partes, a los estados, a Colombia, a Venezuela, a Paraguay, a Uruguay, un poco, pues, los lineamientos, qué es lo que deben hacer, ¿sí? Yo hago parte del comité de un comité asesor de ese comité que está compuesto por 18 niños, básicamente, y estamos aportando a ese comentario general, así que también aprovecho para invitarlos a que rellenen un pequeño, una pequeña consulta, no les quita mucho tiempo, pero va a ser un gran aporte para los derechos humanos, porque, claro, yo creo que la crisis climática no es algo ajeno al realismo, realmente, es algo totalmente, digamos, transversal, integral, con lo que sucede en otros ámbitos y aspectos de la sociedad, como el ambiente, o el ámbito social, digamos, el ámbito, pues, de la educación, económico, ¿no? Así que, el medio relacionado con los derechos humanos, de hecho, hace un año, Naciones Unidas reconoció al medio ambiente sano como un derecho colectivo, que también es un derecho humano, ¿sí? es uno de nuestros derechos como ciudadanos y uno de nuestros deberes también es cuidarlo, así que por eso los quería invitar a que rellenaran ese formulario y, por supuesto, a que ustedes desde su día a día, desde su escuela, desde su territorio, desde esas bases, desde esos lugares en donde ustedes están, donde se relacionan, pues puedan crear cambios, puedan crear, digamos, cambios de conciencia, no cambios en las que vemos la naturaleza, porque históricamente hemos visto a la naturaleza como un lugar que se explota, como una despensa para explotar, para ir cogiendo, cogiendo, y nada más no la respetamos realmente, pero yo creo que ya poco a poco estamos comprendiendo pues que la naturaleza es algo que hay que valorar realmente, hay que valorar muchísimo, ¿sí? Pues porque no hay planeta B primero y porque este es nuestro único hogar básicamente, así que como mensaje final es a que ejercen su ciudadanía, a que participen de esa consulta y pues a que sigan promoviendo desde sus escuelas, desde su territorio, pues esa educación ambiental que es tan necesaria para el mundo, pues ya les conté un poco el contexto de lo que está pasando, ¿no? Estamos en una situación que es enciencia, esto que les he contado evidentemente no es algo sacado de un cuento o que se me ocurrió, ¿sí? O que a alguien algún día se le ocurrió inventar, sino que es una consecuencia de miles y miles de años en donde el ser humano pues no ha tenido en cuenta la naturaleza, ¿sí? No la ha escuchado y por el contrario la ha explotado, la hemos declarado como una guerra a la vida, a la propia biodiversidad, porque en estos momentos se tiran un montón de plásticos, toneladas y toneladas de plásticos a los océanos, se talan hectáreas y hectáreas de árboles, es prácticamente como algo que nuestra especie funciona de esa manera, ¿sí? Es un poco ese egoísmo, esa falta de empatía, ¿sí? Que tenemos con los demás y los demás no son las otras especies, sino también, por supuesto, son las otras especies, animales, las plantas, ¿no? Así que lo que necesitamos es paz ambiental, paz entre todos, básicamente, ¿sí? Es algo, es una necesidad muy grande que en el mundo, ¿sí? Y pues una vez ustedes ya saben que esa situación es tan difícil, que la ciencia nos plantea la sexta extinción masiva de la especie y demás, pues yo creo que, o aspiro a que les haya quedado claro, digamos, que la educación es un gran motor de cambios y como les dije desde el principio, con la educación de la mano de los libros, por el camino de los libros, por el camino de las plumas, de los bolígrafos, de los lápices, es como se han hecho esos grandes cambios a lo largo de la historia de la humanidad, simplemente por la educación, básicamente, la educación es eso, una semilla muy importante y si la ponemos para la vida, si ponemos la educación a favor del medio ambiente, haciendo conciencia de sus estudiantes, vamos a tener, pues una generación que lo que va a hacer es, pues, cambiar esta situación que hoy está sucediendo con el planeta, así que en sus manos el día de hoy está esa oportunidad, pues, de mitigar y adaptar el calentamiento global. Sí, ya está. Muchas gracias. Bueno, creo que te han dado lo que invitamos a Francisco a nuestros conversatorios, no hay alguien que pueda tener mayor referencia a nuestro tema medioambiental, así que le agradecemos a Francisco, a su mamá María también, por ser el canal del Puente, para que pueda participar el día de hoy. Vamos a ver una pequeña ronda de preguntas, si tanto las personas que están en lo virtual, ¿cierto? O las personas que están en lo presencial quieren realizar una ronda de preguntas. Gracias, Francisco, por lo que nos acompañamos con un atico más, ¿verdad? Para responder preguntas. ¿Tienes tiempo para responder a algunas preguntas? ¿Está apagado el micrófono? Ah, ¿debesar? ¿Hola, hola? ¿Nos puedes acompañar en la ronda para la ronda de preguntas? Sí, claro, es que no escucho muy bien, pero sí, sí, claro, que todavía hay que ir a la ronda de preguntas. Vale, entonces, ¿alguien tiene una pregunta para Francisco? Le damos entonces la palabra a Francisco, a ver si nos vemos. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Soy Julián, el rector del colegio. Espero que todo, Francisco, agradecerle por participar en este foro. Creo que, como decía el profesor, es usted un referente, una persona que tiene súper claro cuál es la problemática y cómo desde estos espacios la podemos empezar a, o podemos empezar a generar ese cambio. Más que una pregunta acerca de su porción, que, vuelvo y le digo, fue muy ilustrativa, yo quisiera, ya que usted, como lo digo, es un ejemplo a seguir para todos estos niños y niñas que están en edad escolar, como los 660, más o menos, que tengo yo aquí en el colegio participando de este proceso, que usted les dijera a ellos y los inspirara en cómo a su corte edad, cómo ellos que están en edad escolar como usted, pueden dejar de ser ese agente pasivo y empezar a liderar políticas o propuestas ambientales. Si ellos en este momento quisieran tomar esa invitación que usted les hace, ¿cómo podrían empezar ellos desde su corte edad y desde su edad escolar a ser líderes por el cambio del medio ambiente? Sería mi pregunta y de nuevo, muchas gracias Francisco por participar en nuestro foro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto, pues, realmente acompañarlos, muchas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta, ¿no? Bueno, pues, yo creo que lo más importante de la pregunta es nuevamente decirles que a ustedes lo que pasa es que son el presente, ¿sí? Como les digo, en sus manos está gran parte la posibilidad de transformar y de hacer algo real porque las cosas cambian y cambian, pues, para el favor, para el beneficio del medio ambiente, ¿sí? Antaño, los niños no teníamos voz, ¿sí? Ni las mujeres, ni la mayoría de la población realmente nos vivimos en sociedades y vivimos aún así también en sociedades todavía aún que básicamente se creen superiores, así es, así de sencillo. Entonces, el ser humano, el Homo Sapiens, se cree superior a todas las especies, ¿sí? Entonces, él cree, nosotros creemos como especie y creemos tener la certeza de que podemos explotar a los demás porque somos los dueños del mundo, ¿sí? Antes se creía que el planeta era el centro del universo, ¿no? Así, y dentro de la especie humana resulta y lo que pasa es que los hombres creen que son superiores a las mujeres y ahí mismo también lo que pasa es que creen que los niños no tenemos voz y los adultos son el centro, básicamente, los que toman decisiones, los que toman cambios, los que pueden hacer realmente algo. Así ha sido durante toda la vida, así casi, durante toda la historia de la humanidad que ha sido realmente muy corta en comparación a la historia y a la vida del planeta. Sin embargo, hoy pues sigue pasando lo mismo, sigue habiendo adultocentrismo, antropocentrismo, sigue habiendo mucho machismo, en general un sistema muy patriarcal básicamente, pero ahí básicamente lo que hay que hacer o lo que ya tenemos en lo que hemos avanzado es que por lo menos ya se reconoce nuestra voz, hay que aprovechar eso y alzar nuestra voz, aprovechar y que tenemos una voz que puede ser escuchada y lo más importante es ejecutar, ejecutar proyectos. Si queremos hacer un cambio pensé en lo primero, maquinemoslo, digamos, sí, reflexionemos sobre cuál queremos que sea ese cambio y a partir de ahí creemos un plan, como les dije, siempre pensando global pero actuando global en nuestro territorio, sí, en Colombia, en nuestro pueblo, en nuestro departamento, sí, para hacer cambios reales de nuestro territorio desde donde deben hacer esos cambios, sí, pero entonces lo más importante es ejecutar, hacerlo y ya está, sí, que las cosas vayan transcurriendo como Dios quiera, mejor dicho, pero además de eso yo lo que veo es que pues sí nos vamos a encontrar con obstáculos, con gente pues que, con retos, sí, con gente que no quiera que avancemos, mejor dicho, pero lo que hay que hacer es seguir adelante, sí, seguir adelante a pesar de que nos digan pues justamente que no tenemos voz, que es una locura, sí, que estamos perdiendo nuestro tiempo, realmente yo creo y les agradezco infinitamente y yo creo que las futuras generaciones que vengan, las generaciones que vengan detrás de mí que son más pequeños que yo, yo tengo 12 años, les van a agradecer muchísimo si ustedes hacen algo realmente, si hacen o adquieren un compromiso, sí, yo creo que esta situación nos llena en muchas ocasiones y nos inunda pues de muchísima información, ¿no? noticias, información, impresionante, sí, pero básicamente a pesar de que esa información como que nos agobia, sí, como que nos genera una cierta desesperanza, nos hace perder la fe básicamente, pues a pesar de eso yo creo que hay que tener más bien ecoesperanza, seguir adelante, sí, o sea, la situación es difícil, pero si nos quedamos de brazos cruzados va a ser peor, así que debemos tener esperanza y ese es mi mensaje, la esperanza de acción de ejecutar así de sencillo, sí, está en hacerlo y punto y en eso está realmente, yo creo que si no hacemos algo ahora pues sí, vamos a tener consecuencias gravísimas y es que la Tierra es un planeta maravilloso, sí, es un planeta impresionante, sí, que adquiere y tiene, posee todas las condiciones que hacen la vida posible en él, desde la atmósfera pues que nos protege los rayos del sol hasta el campo magnético que tiene la Tierra, que desvía el viento solar, ¿no? no sé, bueno, es que acá hay muchos cursos, ahora me acabo de dar cuenta, pero yo estaba viendo ahí el curso más grande y les iba a hablar de un tema un poquito más más complejo, pero nada, eso es, mejor dicho. hola francisco, francisco, ¿tú nos puedes hacer un favor? ¿te puedes volver a conectar? Eres tan amable, muchísimas gracias, es que se nos va, ¿lo silenciaste? no, ahora los tengo silenciados, no les he silenciado. ¿te puedes volver a conectar para cerrar la, es que hay otras preguntitas, ¿nos puedes colaborar, por favor? claro, perfecto. Ok, listo, ya nos vemos. ¡Gracias!